Ser Guadalupano, de San Juan, ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano. Una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo acepella. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo acepella. Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Acto de constrición, oh Jesús, Dios mío, amada. Tu nombre es arrullo y el mundo lo sabe. Eres nuestro orgullo y México es tuyo, tú guardas las llaves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!